bueno hola hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal y acá estamos en un juego nuevo en el canal last day on air y a ver verán que estoy avanzado bueno la cosa es que lo empecé hace dos días empezamos con está jugando lo bonza está jugando leo está jugando helvon está jugando toda la gente está jugando que son la gente del clan de jugamos todos juntos en el survival vengador se ha estado jugando hace mucho tiempo pero yo no lo subía porque me parecía que era un juego bueno pero solitario sin embargo el otro día vi que salió la manera de tener un imbécil salió la manera de poder hacer clanes de comunicarse con los amigos entonces ahí es que surgió la idea que podemos hacer un clan y jugar todos juntos o no sé cómo será se ve que tiene una buena pinta de que se vengan cosas nuevas en el juego que venga alguna posible forma de jugar multijugador así que por eso lo descargamos que les podría mostrar un montón de cosas pero la serie yo ya la tengo o sea la tendría que empezar avanzado porque ya estoy ya estoy avanzado pero vamos a mostrar lo básico si fueras nuevo y arrancaras el juego hoy te vas a aparecer acá cerca de un pedazo de tierra con una casita toda media destruida que es esta parte de acá esta que viene acá es esto esta sala de comedor acá que hay una moto que hay que llenarla con partecitas se van descubriendo lugares y esta mesa que también está para llenar con partecitas yo ya la completé así que por eso no son las partes necesitas eso no existe sólo y lo hice yo esto es medio como una prevención porque viene una horda de zombies cada 24 horas que nos rompe todo pero no nos rompe las cosas importantes como esto como esto que son cosas que después más adelante les explicaré lo básico del juego y lo primero que tendrían que encontrar la manera de hacerlo es este que tengo al lado que es donde se hace el agua en este momento ya no tengo ni mucha agua creo vamos a entrar tocando las tuerquitas al lado del centro ahí está bueno tengo uno no tengo me voy a tomar un y vamos a poner ahí y ahora lo que voy a mostrar es para un amigo que tiene una complicación a ver eso es un cadáver mío o sea a mí me mataron los zombies como me metí cuando estaba la horda de zombies y me sacaron hasta las ganas de comer le damos a un amigo mío como irte hasta algún lugar de recursos sin nada solo porque qué pasa cuando te matan si te matan en algún lugar de recursos y no tenías nada guardado lo que te puede pasar es que te quedas totalmente en bola o sea te quedas sin nada entonces quedarte sin nada es complicado tener que juntar recursos no 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 es no es no está bueno y cuesta un montón entonces tenés que darte la idea de cómo tratar de obtener recursos de vuelta para poder hacerte la lanza vamos a sacar esta que la tenemos equipada la sacamos muy bien nos sacamos la ropa también nos vamos a ir sin nada como cuando empezamos el juego sin mochila también ahí está mochila tampoco tenemos así que bueno lo que les decía van a arrancar al lado una camioneta y en la camioneta en la parte de atrás apenas la revisan van a tener ahí algunas algunas cositas y también otra de las cosas que van a tener vamos a poner todo esto para acá una de las cositas que van a tener aparte de la camioneta adentro van a tener unos baúles porque creo que hay uno armado que le pueden ir guardando cosas y van a tener recursos en su tierra van a tener madera van a tener fibra van a tener piedra toda esta parte de acá va a estar llena entonces tienen que aprovechar esos recursos para hacerse cosas buenas después si veo que tiene tiene apoyo video muestro que es lo primero o lo básico se puede hacer que sería esto que son las granjas que para no morirte de hambre y esta de agua para no morirte de sed son esenciales y acá donde están las moneditas que tiene un 3 en azul te van a dar algunos regalitos que te ayudan como un comienzo bueno para mi compa que me debe estar mirando ojalá que esté mirando el video le voy a mostrar como yo voy a ir a buscar recursos hacerme la lancita famosa esa y traerme algo bueno le voy a hacer un cortecito que es una transición porque demora este juego lo que tiene es esto puedes pagar energía mirando algún video puedes tener energía guardada pero si no tuvieras energía como yo ahora tengo si quiero acelerar porque tengo para mirar el video pero si no quiero mirar el video lo que tengo que hacer es marcar el lugar que quiero ir poner caminar y te dice que te demora 12 minutos en mi caso me va a demorar ahora así que mientras tanto llega a un cortecito bueno volvemos ahí estaríamos llegando en un minuto 21 está llegando y ahora vamos a mostrar lo que necesitamos como básico no como para 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 defendernos y para sacar algo de recursos ejemplo a lo primero no me acuerdo hasta dónde es que está cuando sos de los primeros niveles no me acuerdo sinceramente qué es lo que tenés bloqueado pero la chuela el pico y la lanza están así que la chuela creo que es hasta la caja pequeña que está en los primeros niveles la chuela nos sale tres palitos o sea tres troncos y tres piedras el pico igual y la lanza tres palitos o sea lo primero que tendríamos que hacernos urgente es la lanza porque con la lanza nos vamos a vender otra cosa a tener en cuenta es que nos va a bajar la la comida o sea la salud nos puede nos puede caer porque nos falte comida en el estómago o líquido entonces adentro mismo donde estamos haciendo hay unas plantas de bayas y sirve agarrarlas porque te va llenando la sangre con las bayas vas comiendo y te va llenando así que lo primero que tendríamos a encontrar serían maderas y piedras tiradas por ahí sin tener una confrontación directa con algún zombi o algún lobo que nos puede matar así que vamos a andar con cuidadito bueno ya saben cómo se hace primero es la lanza básico y después si nos preocupamos hacernos el pico y la chuela así que vamos a entrar miren ya llegamos otro de los que juega le mando saludos también es a kendall así que somos kendall, herborn, gonza, vengador, leo y xoxo esos son todos los que estamos jugando por ahora de los que jugábamos en el clan bueno como ven entré en bolas.com vamos a agarrar esto de acá y ven ahí ya tenemos esos rojos son los enemigos osea zombis pueden ser robos y puede haber algún jugador que es de la máquina miren está rodeado de zombis por todos lados y yo no tengo nada osea vamos a hacer lo siguiente sabemos que ahí está lleno nos vamos a ir por otro lado por la parte de abajo esto lo agarramos y acá tenemos vallas ve esto nos va a proteger el tema de la comida y ahí ya tenemos una maderita necesitamos dos más de esas y nos podemos hacer la lanza acá están miren una dos ahí está ahora agarramos entramos a perdón acá no entramos al mapita con la tuerquita ponemos la lanza y ponemos crear una vez que esté creada entramos a nuestra mochila entramos acá y ponemos equipar ahí ya vamos con la lanza en la mano con eso nos podemos enfrentar voy a seguir agarrando esto que esto lo que me va a dar son con fibra pero además me da semillas de zanahoria cada tanto y las semillas me sirven bueno como les dije nos tenemos que crear también una un pico ahí tenemos más madera necesitamos madera y piedra ya estoy viendo una piedra ahí pero no necesito piedritas chiquitas ahí tengo una piedritas chiquita bueno ahí tenemos un primer enemigo que es como les dije por eso precisamos tener una lanza para defendernos madera muy bien muy bien tenemos vallas para curarnos piedritas necesito ahí está a ver como vamos tenemos dos piedras nos falta una piedra más y nos podemos crear acá tenemos muy bien y ahora nos vamos a crear tocamos otra vez el mapita con la llavecita y nos vamos a crear la chuela que esta nos va a servir para talar árboles bueno ya tenemos con que defendernos y como cortar leña nos va a dar tres de leña cada vez que se caiga o sea que nos viene bárbaro para poder construirnos el pico tenemos que juntar tres piedritas también acuérdense que lleva tres piedritas y tres de leña zombies defendemos muy bien en los zombies hay cosas también agarra una cuerda y más madera voy a llevarme acá tenemos una piedrita no esta es piedra grande no acá hay más madera ahí tenemos una piedrita a ver si tenemos para hacer el pico ya tocamos la tuerca en el mapita nos falta una piedrita chiquita que creo que hay una bueno ahí viene alguien y agarramos la piedrita y tocamos la llavecita el pico crear listo y ya tenemos para llevarnos piedra también bueno venimos bien venimos bien eh y ahora vamos a buscar lo interesante lo interesante esta más al medio más al medio nos vamos a poder encontrar estos sacan estos sacan ah ah si pasa esto se salen de la zona y miren lo que vamos a hacer ahora ese zombie ese zombie ya quedo uno muerto y el otro retocado y antes de que me maten porque si me mato voy a morir ahí y voy a quedar otra vez en cero voy a aparecer en mi casa sin nada tengo dos opciones o me voy o hago lo siguiente que es lo que pienso hacer ahora que es entrar a mi mochila en el mismo lugar sin irme agarrar las vallas que fui juntando y me las voy a comer esto me va a llenar bien me va llenando sangre y me va llenando a la vez comida y agua ahora puedo volver entro de vuelta ese zombie que estábamos peleando recién que casi nos mata está tocado o sea que vamos a tener más ventaja ahora para matarlo y al lado de él había vallas también para agarrar así que volvemos a agarrar vallas para que no nos vayan a matar durante que estemos acá a la isla después de que nos estemos yendo ya me da lo mismo porque voy a llegar a mi casa con todo lo que me sirve de acá así que vamos a buscar ven ahí tenemos una cajita eso estaría bueno agarrarla ahí viene ese zombie es el que estaba peleando con nosotros hoy que casi nos mata muerto cuerdita bueno a ver y viene este pesado bueno estamos al límite estamos al límite de vida tendríamos que buscar urgente porque si viene un lobo acá me mata esto recoger todo lo pongo a ver que me lo puede llevar voy a tirar la madera porque yo no lo necesito me voy a llevar esto de acá y este metal lo podria llevar pero por la cerveza me da lo mismo la cerveza porque tengo eh ahí esta vamos bueno bueno ahí esta es que a 25 vidas no me esta gustando la situación me tendria que ir bueno a ver si nos fuéramos ahora nos estaríamos llevando eh casi nada necesito madera así que vamos a a ver a ver necesito madera necesitamos llevarnos recursos si es lo que venimos a buscar ¿no? yo me estoy llevando mucha porquería esto lo voy a tirar porque no digo me interesa más la piedra y la madera en este momento así que le vamos a dar estoy a 25 de día eso recuerdenlo siempre si están así a muy poca sangre no se queden obstinados a buscar en las cajas porque se van a morir recuerden que ya me vine sin nada entonces al venirme sin nada no tengo que alimentarme y cualquier batalla que tenga ahora si sea con un zombie chiquito me gana así que detalles a tener en cuenta más madera si me corre y se me voy obviamente si llegara esto sin que me no bueno acá es que tenemos que tomar la decisión nos vamos o nos quedamos cuál es el problema ese zombi que nos corrió ya sabe que andamos ahí entonces cuando entre enseguida a venir corriendo él y como te tira en un lugar random de esa zona puedes aparecer cerca de las vallas o lejos las vallas así que en este caso no me conviene quedarme si me quedo me voy a morir ahí yo en mi casa tengo un poco de cosas guardadas para comer y todo, que es lo esencial igual estoy pensando en la situación de alguien que no tenga nada de nada y si, tendría que entrar y curarme no sé, buscar la manera vamos a ver, vamos a probar probar no me cuesta nada si muero viene sin nada digo vamos, vamos, vamos necesito llegar a un arbusto, pero ese zombie ya les digo ese zombie está en la alpiste, que yo estoy acá y me va a venir apenas por acá tranquilo, esquivando y veo a ver si encuentro el arbusto yo sé dónde están esos arbustos están un poquito más acá arriba ahí hay uno vamos, vamos, vamos me noté ahí ah, mi inventario es alleno espera, espera espera, que me vayan a matar que tiramos esto es de metal está afuera borrar entramos rápido y nos metemos por las dudas que si bien en el tipo no nos no le sea fácil matarnos y acá tenemos otro arbusto más de vallas perfecto subí el nivel y me llena la vida bueno también después de pasar porque cuando son niveles chicos más están tratando de árboles va a subir la vida cuando llenen el nivel así que perfecto mejor nos vino bien igual bien aunque se había agarrado más vallitas ya me iba a llenar la sangre así que no me iban a matar bueno me dice que mi inventario está lleno pero para agarrar vallas todavía tengo para agarrar esto todavía tengo lugar madera creo que no madera ya no puedo pero vallas sigo agarrando y de éstas de fibra también a ver si encontramos algo más que podamos no vengas maldito bueno mirad mirad bueno las cosas también tened en cuenta que la lanza se va rompiendo se va agastando pero a veces vale la pena estaba al 100% digo a ver estoy al 100% tengo una mesa acá que puede tener algo bueno me la juego yo vine acordemos acordémonos que vine sin nada o sea vení sin nada que podés perder agua esto lo tomamos ¿por qué? porque nos va a dar un poco de alivio entonces así nos podemos hacer excursiones bueno yo creo que ya no hay más nada para mí acá estoy buscando a ver si encuentro la fibra esa ahí está porque esta puede tener piedra piedra si podemos llevar hasta 20 piedra vamos a llevar entonces nos vamos a ir con bastante no bueno ven ahí viene un grosso ese te mata así que ahí nos vamos chau y ese no nos va a dejar cada vez que entremos nos va a saltar así que nos vamos tranquilos a nuestra casita y nos hacemos con los recursos que tenemos ya vamos a ir la próxima vez que vayamos vamos a ir con arma y bueno y así lo de la mochila te vas a ir haciendo tu mochilita que a ver para ver cómo cómo sería hacernos la mochila a ver les estoy hablando ya en un caso de que se mueran les pase eso de que se mueran no tengan nada en su casa vamos a ver la mochilita la mochila llega miren la mochila lo acabo de juntar ahí lleva cuatro de cuerda y lleva dos de cuerda y tres de de fibra así que creamos una mochila agarramos tocamos acá en la misma mochilita esta ahí está aquí para si ven tenemos tres lugares más cuatro o cinco lugares más para llevar cosas y nos vamos a ir bastante bien de sangre todo tenemos veinte de madera y seis de seis de piedra y vamos a ver si no tuviéramos que digo también hay que digo que no tengas miren ya tengo hasta para hacer una casita para cuando llegue a mi casa guardar guardar cositas y ya las herramientas que tengo y que hice me van a quedar vamos a irnos para acá para la casa esta vez voy a caminar un poquito y la voy a acelerar y le hacemos otro cortecito bueno hemos vuelto le metí a acelerar porque si no vamos a estar esta mañana grabando el video y ponemos entrada a nuestra casa y a ver nos fuimos sin nada ¿verdad? y me dirán bueno tampoco es que trajiste mucha cosa o que te viniste super cargado o no no me viene super cargado pero lo que si me traje madera que me puede hacer alguna lancita nueva me hice una cajita que ya la voy a colocar pongo acá en la mochila toco la cajita pongo construir elijo el lugar de la casa donde lo voy a poner en este caso en este caso la voy a poner tengo un espacio vacío acá en el medio que la verdad que lo tengo al dope así que lo voy a meter ahí vamos a meter acá y la vamos a inclinar ahí muy bien cerramos y ahí tenemos nuestra cajita venimos para acá y entramos y empezamos a guardar nuestras cosas que trajimos ejemplo el archita está bastante gastada así que no la voy a llevar y esto lo puedo guardar la piedra todavía no porque la voy a usar y les voy a mostrar para qué perfecto entonces que vamos a hacer vamos a tener que ir de vuelta entonces como tenemos que ir de vuelta lo que vamos a hacer es lo siguiente o sea no lo voy a mostrar que voy de vuelta vamos a ir acá sabemos que la chuela está gastada crear nos quedan tres de madera para hacernos una lanza bueno crear y eso me puedo hacer otro pico nuevo pero el pico casi no está gastado así que lo voy a dejar entro a la cajita acá ven que tengo la chita nueva tengo el pico bien y tengo la lanza bien o sea acá tocamos esta lanza ponemos equipar ya tenemos la lanza nueva puesta sacamos esta la dejamos ahí guardada guardamos la madera guardamos la piedra y en el caso como yo ya tengan se hayan hecho la granja y con poco alimento nos sacamos unas zanahorias de acá y ponemos las semillas sigan produciendo ahí zanahorias acá de falta todavía y bueno cuál es la ventaja de esto de que estábamos sin nada de que nos hicimos una casita de que nos guardamos un poco nos guardamos tres y tres de madera bueno de madera creo guardo un poco más pero nos vamos con todas las armas nuevas que cuando fuimos fuimos de nuevo sin armas ahora ya llegamos con armas que es distinto y podemos juntar más más cosas y matar más lo que tenemos que esperar un poquitito capaz esto ya les digo cómo se hace bueno lleva tres de tela diez de madera y dos de metal ustedes vieron que yo cuando estaba juntando tiré metal así que metal se encuentra la tela también se encuentra con los zombies cuando matas zombies por lo general lo tienen cuerda o tienen tela así que se puede ir yo puedo seguir diciendo ahora con lo que tengo o sea no 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 me va a cambiar nada esto me pone wifi es un paso del juego o algo un tema de la memoria será porque estoy grabando el video y estoy ocupando la memoria ven me voy a poner que me está conectando el video de ahí está estas son cosas estas son cosas que las iré mostrando mañana o pasado cuando suba otro video pero lo primero que van a juntar va a ser para esta radio que tienen acá tienen una radio que hay que hacerla y y y y le va a pedir unas pesitas igual que le piden el motor de la moto y este es el baúl que está lo primero que les digo y lo que les decía que van a tener van a tener recursos afuera acá en su en su casa aprovechenlos saliendo ustedes aprovechenlos van a tener todo acá rodeado de recursos de igual que a donde fuimos ahora va a haber pino va a haber pie de la caliza ¿Qué? ¿Este cachorrito? ¿What? ¡Eh! Un cachorrito Me ha parecido de la nada que vuelva A ver Vamos allá Ya he empezado Vamos para acá Esta es mi casa de cachorros Se supone que acá puedo guardar a un cachorro A ver cómo era, no me acuerdo Creo que tocó acá Tocó acá, abrir ¿Eh? Es balón Capitán, me gusta el nombre Me gusta el nombre, me va a quedar así como está Capitán Vamos Capitán Perfecto Ahí tenemos, miren Tenemos a Gonzalita Que es por Gonza Que le puse Gonzalita a la perrita Que ya está creciendo Y le tenemos que traer carnecita para dar vez de comer Así que, bueno Por acá lo vamos dejando Y bueno Espero que le sirva A mi amigo La info Y a ustedes Si les gusta Que me pongan en los comentarios A ver si lo juegan O si no lo han jugado Si tienen alguna duda O algo Me pueden preguntar No tengo ningún problema Ahí me está diciendo el tipo que tengo hambre En mi caso Tengo comida Creo guardada Bueno, tengo las dos zanahorias que agarré recién Que me las voy a comer Porque están Están para ellos Tengo comida guardada en un cojo Así que No me voy a morir de hambre Bueno Saludos para todos Que estén bien Tengo comida guardada en un cojo